Hola, muchas gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte de nuestro amado Arcángel Miguel. Ahora mismo son las 11 y 11, 11 y 11, número o código genial de parte de los Arcángeles donde indican nuevos comienzos, donde indican que las cosas van a empezar a reiniciarse para ti y una señal divina de que no estás solo. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú y los tuyos están seguros. Él quiere brindarte la seguridad de que tú vas a estar seguro, de que estás libre de algún tipo de persecución o sentirte presionado. Si te sientes que todo va mal, si sientes que alguien te desea mal, si sientes que las cosas van mal, dale gracias al Arcángel Miguel por vigilar tus pasos, por darte amor, por cuidar a tu familia. Preséntale tu situación en cuestión y dile que tú agradeces la ayuda que te brinda, la paz que te brinda, la seguridad que te brinda y también que te llene de fe cada día, que las prioridades de tu vida sean suplidas y que tus pasos sean sanados, que te lleve a la felicidad y a los tuyos, que con su espada de fuego empiece a derramar bendiciones en tu vida y a cortar lo que es la maldad. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a tener un desenlace favorable a un problema que has estado presentando. Él dice que ha habido una falta de decisión. También algunos de ustedes han tenido que maniobrar sus finanzas donde sienten que siempre quedan cortos o siempre pasa algo. Veo que hay una paz que llega a ti. También el Arcángel Miguel recalca en situaciones de pareja hay una decisión que tomar. Y con el 1111 Número Maestro de Almas Gemelas es posible que sea una señal de que alguien que está a distancia o alguien que tiene que tomar una decisión lo va a hacer muy pronto. Aquí veo que hay algo que tiene que ver judicial que se va a resolver. Alguno de ustedes va a recibir algún tipo de salida o algo que tiene que ver con un viaje. Si estás en una situación donde estás manifestando que algo por favor se termine, que algo cambie, viene para ti grande suerte. El Arcángel Miguel dice esto no es coincidencia. Esto es el universo proclamándote que tu vida va a tener un cambio trascendental. Hay algo que va a sorprenderte o que va a destruirse para que tú tengas este gran nuevo comienzo porque tu tiempo divino está aquí. Él dice cuatro arcanas mayores indican que tú estás apoyado por el universo, que las cosas están sincronizadas para ti. Y si estás viendo el 11.11, esta lectura es para ti, diciéndote que habrá algún tipo de unión en tu vida que te va a dar mucha felicidad y también te va a ayudar a sentirte centralizado. Hay una persona que siente que tú eres el amor de su vida y también que hay potencial para ustedes tener una relación abiertamente. Aquí veo que tus sueños van a hacerse realidad y había algo que se oponía para que tus sueños se organizaran y ahora va a ser liberado. Gracias Arcángel Miguel por esta bendición y ustedes reciban bendiciones.